Hablamos de un escándalo en México con Verónica Castro, que aparentemente se habría casado hace 20 años con una mujer y que ella no lo reconoce. Y ahora hay otro escándalo en México. Si Lina no puede creer lo que está escuchando. Nosotros tampoco podíamos creer. Se acaba de enterar. En el horario que ustedes tienen programa, yo estoy ensayando. Pero lo dijo toda la televisión argentina. Se acaba de enterar que robó una coreo. Se acaba de enterar que... Verónica Castro. Se acaba de amigar y volvés a mentir. No sabías, Verónica Castro. Verónica Castro se casó hace 20 años con una mujer, Yolanda, no sé cuánto. Yolanda sabía si no se casó y no lo quería admitir. Y salió Pepillo de México a decir, yo era amigo y eran pareja. Y Verónica Castro lo desmiente a muerte y dice que estaba borracha su supuesta pareja. Y nos contaron que en México, nos dijo Pepillo también, que en México se sabe, en el ambiente, que a ella le encantan jugar a dos puntas. Y estaba en Querusa. Sí, pero no le gusta porque dice que la madre... ¿Por qué no se hace caro de una vez? Porque la madre es muy grande y tiene otros, digamos... Socorro. Otros valores, socorro. La madre de Verónica Castro sigue en mi madre. Vive y se llama Socorro. Son dos noticias muy fuertes. Y no tiene redes sociales. La madre no tiene redes sociales. No, obvio. Viva a tener, viva a tener. No quiere que la madre sea. Pero hay otro escándalo, y esto es impresionante. Porque el escándalo ahora es con la selección mexicana, que no es la primera vez que le pasa. Ayer jugó la selección de México con Argentina, sub 20 por un amistoso. Perdieron los mexicanos. Y aparentemente no, está confirmadísimo. Hice una fiesta, una orgia. ¿Eh? Sí, con mujeres. Una fiesta sexual. ¿Estamos hablando de mí? Porque yo leo el gráfico. No, no, no somos vos. Porque dice ex de Matías Ale, escándalo. No, vos no sos vos. No, la cuestión es que en esa fiesta, en ese exceso de mujeres y alcohol, estaba la ex de Matías Ale, que no es Silvina. Estamos hablando de María del Mar Cuello Pomar. ¿No, buena mamá? No. Cuello molar. Cuello molar. Molar. Con las pomadas. María del Mar, del Mar, del Mar. Cuello molar. Cuello molar. Está confirmado que ella estuvo en la fiesta. Hay fotos, hay videos. ¿Pero es sexuales? ¿Las fotos? Y fotos como de joda justo antes del partido. Quedieron un día libre hasta las nueve de la noche, claro. Claro, hablo. Contanos cómo fue, claro. Hablé con periodistas mexicanos deportivos y lo que pasó es esto. Juegan con Estados Unidos, le ganan 3 a 0. Entonces el técnico les dice, bueno, mañana les doy libre hasta las nueve de la noche. A las nueve se presentan todos en la concentración a cenar. ¿Dónde estaban? ¿En Nueva York? Claro, estaban en Nueva York. ¿Qué pasa? Hasta las nueve de la noche llegaron todos. Pero en ese periodo, hasta las nueve de la noche, fueron como una especie de bar, como un after office, una cosa así, que estaba abierto hasta las nueve. Y estuvieron con chicas, alcohol. Las chicas subieron muchas stories al Instagram. Es decir, subieron historias también. Ella subió fotos sola, subió fotos en la cancha. Y Chicharito Hernández, que es un jugador de fútbol muy conocido. Es un sobrenombre Chicharito. Chicharito Hernández, mexicana le pone me gusta. Es decir, es todo medio obvio. Pero muchos casados, ¿eh? Esperá, vamos a hacer una cosa. Que nos informe y después analizamos. Apórense que María del Mar, cuello pomar, era quiosquera en Carapaz. ¿Cómo llegó a fiestarse con jugadores de fútbol mexicanos? No, bueno, pero ahí pasó de todo en el medio. Después pasó lo de Matías Salé. Después va atrás de los novios de Silvina Escudero. Porque primero fue por Matías Salé y después fue por su otro novio. Lucas Velás. Por eso no te veo ahora. Por eso no te veo ahora. ¿Me estoy peleando ahora, chicos? No me digas que ya está atrás de... Por eso. Es muy probable, es muy probable. Veamos el informe. No, sí, sí, está entretenida ahora. México revolucionado con María del Cuello... ¡Molar! María del Cuello en el mar. La selección mexicana hoy apareció con un video por ahí, como ahora se toman muchos videos, que quizá si se mezcla un poco con los escándalos que ha tenido en su historia la selección mexicana de fútbol, pues podría tener algún tipo de repercusión. Aparecen algunos jugadores. Aparece también, obviamente, diferentes personas en el bar, mujeres, hombres. Esto ocurrió el sábado por la tarde en Nueva York. Otras personas que han estado queriendo inventar algunas historias y que realmente sepan, ¿no? Tuvimos un rato libre donde estuvimos algunos reunidos y a las, como se los dije, a las 8.50 estábamos perfectamente con el grupo. De hecho, no infringimos ante ninguna regla de federación y de todo lo que se hizo. ¿Sigo crudo? No, compadre, no. La verdad que no. No es dar explicaciones. O no, ni siquiera conozco a la chica que sale en la foto o en el video delante mío. Que al final de cuentas siempre buscan en el momento donde las imágenes puedan transcribersarse y prestarse a un malentendido. Y al final de cuentas, pues no, tampoco creo que me parece justo que se busque en todo momento crear una historia donde haya comidilla. Aprovechando que si el mal partido que tuvimos contra Argentina se haga de todo esto una historia mucho más compleja de lo que realmente es. Efectivamente, recalcar, sí, sí salimos, sí nos juntamos algunos a pasar un rato. Pero de eso a las historias que se están haciendo, pues es totalmente diferente y totalmente abismal la situación entre unas y otras. Bueno, ahí teníamos, no era la sub-20, perdón, era la mayor. ¿Y la selección mayor? ¿Vas a ver cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el jugador de fútbol en el tiempo libre puede hacer lo que quiera. Pero si estás en el medio de una gira donde te dan un momento libre que podés hacer lo que quieras, es antiprofesional que vayas a un bar a tomar, que sabés que te filman, que estás bailando. Y si después encima perdés 4 a 0, es normal que la gente diga algo. Porque encima jugaban al día siguiente. A los dos días. A los dos días. Pero el problema, las explicaciones, ellos se las van a tener que dar a la familia. Lo dejaron su pie. Pero si perdés, también se arma esto. Y no es la primera vez que la seleccionaste en ese momento. Sí, lo que pasa es que era un amistoso también. No, no importa. Si vos sos profesional no podés ir a tomar alcohol y que te vean. Tomá en tu casa. Igual ella no tiene nada que ver con eso. ¿Quién? María del Mar. No, no, no sé. Igual hay una cosa genial de este tape, que es cuando dice, no, nada que ver, y aparece la foto de un tipo en bola. Sí, en bola, sacando la foto. Y la chica sacando la foto. No, no, nada más fuimos a tomar unas copas, ¿viste? Y están las fotos, chicos. Lo re-cracharon. Y sí. Ella contestó, contestó a esto, dijo que, lo acabo de leer, dijo que es todo mentira. ¿Dónde contestó? No sé, acá en... En la historia donde está el tipo de nudo abajo. En un portal dice que ella se fue hace un año a vivir a México justamente para alejarse de la prensa maliciosa de Argentina, que inventaban un montón de cosas. Así que la verdad no quiero hablar mucho porque ya sé cómo es esto. Después se arman una bola que nunca para. Pero es todo un invento. Cualquier cosa... Pero, espera, y los videos, y eso que... Yo estoy viviendo hace un año en México, Denise. ¿Estás en Nueva York? Me vine justamente para cambiar el aire. Y estar lejos de todas esas cosas. ¿Estás en Nueva York? Bueno, de México viajó a Nueva York y vuelve a México. Bueno, pasé la prensa maliciosa y cinco horas de vuelo. Viajó justo cuando estaban los jugadores de México en Nueva York. Bueno, se hizo re fanática de México. Me fui de vacaciones con una amiga de Nueva York en plan de viaje de chica. Están súper tranquilas. Y ahora resulta que dicen todo esto, por favor. ¡Qué falta de respeto! Igual si ella estaba en el bar donde estaban los jugadores, tampoco es un problema. Es decir, estaban en bares... El problema lo tienen los jugadores. Ellos tienen los problemas. Ella puede estar con toda la selección si quiere. Con toda la selección si quiere. La esposa y que apareció en bola de... Yo probé mal. Caramba, me lo perdí. ¿Lo pueden poner de nuevo? Sí, la parte esa. ¿No lo viste? La cola en primer plano y eso... No, yo no. Y la mina sacaba la selfie en el espejo. Fue genial. No, no lo vimos. Ahora, ellos no se daban cuenta que las chicas estaban sacando selfies a los pavotes con ellos. Ahí hay una foto que pusieron de... ¿Cómo se llama? María del Mar. María del Mar. María del Mar. María del Mar. Chicharito Hernández le pone like. Mucha casualidad. Chicos, Chicharito Hernández, cuello molar. La verdad, yo no sé dónde estoy parado ya. Y Felipe Pío. ¿Y vos qué decís? ¿Qué significa que él le ponga like? Igual, no es un jugador muy conocido. La conoce, evidentemente. Por ahí le gusta nada más. Qué linda que es María del Mar. Pero no es problema que ella haya estado. El problema es de los jugadores. Totalmente. Ella tiene todo el derecho y la gana de estar con quien quiera, cuantos quiera y donde quiera. Cuantas veces quiera. No, pero él también le puede poner like a todas las fotos que quiera. Eso no es un problema tampoco. No, bueno, pero ella está en la cancha. No entiendo por qué niega. Eso es raro. No tiene nada de mal ir a la cancha después encontrándote en un bar. No pasa nada. Ay, te vas a mallar con la semana y te vas a ver fútbol. Qué plomo. Qué mole. Ay, sí. No, pero es para Argentina también. Pero si ellos... No, pero es aburrimiento. Sí, un aburrimiento. Ellos en Argentina juegan Argentina a México. Ah, no, claro. Es verdad. Estoy esperando la foto de la colita. No, porque estaba en México. Pero pará, ¿y después te vas con la selección de México? No, se encontró en el bar. Y además las chicas estaban hospedadas en el mismo hotel. Sí, hay dos bares. En Nueva York hay dos bares. Así como en Santa no hay wifi, en Nueva York hay dos bares. Estén atentos que va a aparecer la foto de la cola. Están hospedadas en el mismo hotel que la selección. Bueno, puede ser casualidad también. Bueno, no, pero hay pocos hoteles también. Pero capaz no hay muchos hoteles. Están cerrando todos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá. Esa es la cola. Mirá esa foto. No me blurreen la cola. Es la cola de ella, chicos. No es la cola de ella. Chicos, ella está desnuda porque está blurreado porque está desnuda. No, tiene un hilo. No, tiene un hilo. Discúlpame, pero ¿por qué le estamos blurreando entonces? Porque tiene una tanga muy invasiva. ¿Por qué tanga T? Y yo pensé que era la cola de un chico. Como que se le fue para él. Y una tanga que le hace la voz muy aguda, ¿no? Y una tanga que habla así como que puede la tanga. Sí, puede ser, puede ser. Pero para, ¿este es ella? Muy invasiva. ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Otra es? ¿Tiene la llave? ¿Tiene la llave esta chica ahí? Esta es otra. Igual, ¿él está sabiendo que le saca la foto? No, se está dando los cordones. No, espalda. Chicos, pero es como. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Y le saca? Mirá, date vuelta vos. ¿Cómo se va a dar tu vuelta? Es un espejo. Es un espejo, ¿no? Sí, claro, hay un espejo. ¿Y vos no te ha vuelto? Sí, es un espejo. ¿Entendés? ¿No es normal? Está buena la foto. Sí, la foto es artística. La foto es divina. Pero para, esta no es Cuello Mol. No, pero él sí es uno de los jugadores de la selección mexicana. Que habría que ver si es casado o no. Claro, ¿cómo sabe? Es un chico que está de espalda. Vale de los tatuajes. ¿Y ese quién es? Ese. Ese que hablaba recién del video. Charito. La Sun, me parece. Ah, mirá la tanga. No, chicos, la tanga es terrible, ¿eh? Chicos. No, la tanga. El otro chico está pensando en algo. Correte un poquito. Vea lo que es la tanga. Es mucho, no, mucho, mucho. No, mucho, mucho. Tapá, tapá, tapá. Mucho. No, no, no. Pará, lo reconocen. Hola, les vengo a arruinar. Les vengo a arruinar todo. No, no, no. Tapá, tapá, tapá. Mucho, mucho, mucho. Pará, ellos lo reconocen por el tatuaje en la pierna. Chicos, me caigo adentro. Vamos mucho, mucho. El tatuaje en la pierna del chico delata a su identidad. Sí. Y los tatuajes son delatores. Y ella, por eso saca dos fotos, porque en la primera no se ve el tatuaje y ahora hizo todo para que se note que no queda en duda. A ver si con esta descratch o no. Vamos a hacer otra. O sea, y ella mandó la foto. ¿Saben lo que están haciendo muchos famosos argentinos? A ver, no. Cuando salen con una chica, lo obligan a la chica a dejar su celular afuera de la puerta de su casa. Tipo embajada de Estados Unidos. Sí. Tipo pensamiento de Wanda. Tenés que dejar afuera. ¿Para qué? Y le da la visa cuando sale. Y bueno, para que no le salgan fotos ni nada. María del Mar. Ahí está María del Mar. Qué relaciones de confianza, ¿no? Muchas, muchas. Bien armadas. Desde la morida, ¿no? Qué sólida, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Qué raro.